Pone San José el carpintero y vendía las virutas y los huevos que sacaba para las borracheras y rutas. Ahí está. Es lo que tiene a las navidades, el speed navideño es 14 de mayo. A 1, 2, 3, a 3, directamente no. Oye, entre todos, ¿eh? ¡Fron! ¡Ay, ese fron! ¡Fron! ¡Ay, madre, que más bonito! ¡Oye, por favor! Oye, que bien ha quedado eso. ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Fron! 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 ¡Qué bonito, qué bonito! We have a present for you. ¿Ok? ¿Por qué? No alguien dice nada. Ok, ok. Si alguien quiere... Vamos a ver, vamos a ver, por favor. ¡Ay, vive Dios, vive Dios! Que lo abra, que lo abra. ¡Rip it off! Uy, son dos regalos. A ver, voy a abrir este pedido en pequeño. ¡Wow! ¡Buenas! Estamos clausurando el curso. Ahí viene la cláusula. Bien, luego lo vemos, luego lo vemos. Muy bien. Pasa, por favor, pasa. No, 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 si es que está abriendo un regalo que ha hecho el personal. ¿Eh? Apaga los llavellitos, si quieres.